Si tuviera, si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni las fuerzas de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar en la oscura caravana de calor de los hombres que perdieron el hogar. Y es blasfemar sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si un vos se das en mi cuna. A nadie importa que soy yo de donde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Y a los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente, cuánto valgo y qué no soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Y es por eso que mi boca no dirá, los secretos de un pasado que viví. Fui un gran señor, fui un gran señor, creo un Dios, que a veces me niega el pan, y de locura, calavana de dolor. De los hombres que perdieron el hogar, sin un rencor, sin apemar, voy solo con mi dolor. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si un vos se das en mi cuna. A nadie importa quién soy yo de donde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente, cuánto valgo y qué no soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.